Hola Lu, ¿cómo estás Chechu? ¿Todo bien? ¿Vos cómo estás? Muy feliz, acá contenta con toda la pila porque esta noche se viene una gira importante. ¿Nervioso o no? Sí, sí, un poquito. Recién les contaba que hay artistas increíbles, así que obviamente tenemos la expectativa súper alta, tocamos tardecito, así que nada, tenemos ahí la responsabilidad de hacer bailar a la gente hoy. Bueno, ¿cómo se baila la convocatoria? ¿Quién te llamó? Contanos todo. Todo ese record que no sabemos de la invitación. Bueno, mirá, te cuento, lo que pasó en realidad fue que el límite no va a poder estar porque bueno, nuestro querido amigo Juanpi está con Dengue, que esperamos se mejore. Le mandamos un beso, claro. Él es el artista original en realidad, se lo va. Y bueno, nada, acá la Lu para salvar papas. ¡Ay, hermoso! Y me habló Maxi de Diableros, me dijo Lu, queremos que estés, porque bueno, nada, tuvieron este inconveniente, así que bueno, aprovechamos ahí. Y vos, yendo. Yendo, no, llegando. Llegando, tal cual. Claro, claro. Así que bueno. Y ahora, ¿qué repertorio? Bueno, el repertorio ya lo tenés, por supuesto, pero digo así de que te llegue como con poco tiempo, da más nervio, no da más nervio. ¿Algún tema que quieras de alguna forma sumar a este día o cómo va a ser? Sumamos ahí un par de temitas nuevos. Vamos a hacer algo de María Becerra, porque bueno, vamos a aprovechar que ella hace también cumbia, así que bueno, queremos, porque nosotros hacemos mucho tema clásico, ¿no? Muchos temas de cumbia, pero son más como de la vieja escuela, súper, recoreables, todo el mundo se lo saben de todas las épocas, pero bueno, no teníamos nada. Los clásicos. Exactamente, que tienen que estar, pero queremos hacer algo más contemporáneo, así que sumamos ahí un poquito de qué personaje, de María Becerra, así que hoy la gente joven atenta. Ay, bueno, porque va a ir mucha gente, además, es súper convocatoria. Sí, sí, yo creo que hoy va a estar lleno de gente de todas las edades, porque los artistas de verdad se prestan para convocar todo tipo de gente y ambientes y edades, así que va a estar muy bueno hoy. Y nada, el tema de que nos hayan avisado sobre la hora no sucede nada, digo, hoy es el día del trabajador, por suerte teníamos otros eventos más, así que ya venimos afiladitos para la noche. Ay, estás chocha y se te ven la energía y todo, Lu, nos encanta que estés, que lleves tu música, que lleves tu voz sobre todo. Ahora, ¿qué es para vos, no? Porque pensaba recién en artistas que son, si bien hay de todo, porque están las chicas que son DJ, pero es más del palo del folclore, ¿viste? Contame qué significa eso para vos. Y para mí es hermoso, es algo que antes no sucedía, cuando yo empecé a cantar, la cumbia no tenía tanto lugar, la verdad, en este tipo de festivales, sobre todo que eran mayormente folclóricos, así que me encanta que se empiece a incluir este estilo como tropical, además de que, bueno, también nos hagan lugar a las artistas mujeres, ¿no? Que son sumamente importantes también, sobre todo cuando se viene trabajando hace mucho y hay también una cuestión de, creo, meritocracia para todas las que venimos también remando hace tanto tiempo, así que está buenísimo y súper agradecida con la gente que me invitó, obviamente, no solamente a estos festivales, sino todos los eventos importantes que tenemos acá en la provincia, así que, bueno, vamos a tratar de pisar fuerte y de tener ganado ese lugar tan hermoso que nos da la gente también. No tengo dudas, Lu, que va a ser así como lo estás diciendo, y está buenísimo que también traigas este sentido del género, ¿no? De las mujeres en los escenarios, porque hay muchas artistas que están cantando, que están haciendo su música y que no se las puede escuchar porque no tienen los espacios, y eso es una realidad también y a veces entristece, pero bueno, no es el caso y nos encanta que estés vos, nos encanta que esté la DJ Anita Boero también, que esté Abril Agostini, cada una con sus perfiles, con sus géneros, pero ahí en el escenario haciendo música. Así es, totalmente. Tenemos un montón de oferta de todo tipo en la provincia, de música, de estilos, así que nada, creo que está bueno conocer, también meterse un poco, ¿no? Investigar qué artistas tenemos en la provincia, porque realmente son un montón, así que bueno, nada, muy agradecida. Soy consciente de que, bueno, llevo añitos, pero hoy, gracias a Dios, podemos estar en escenarios como estos. Bueno, después de quién vas a estar tocando, decías que casi al final, después de quién, ya se sabe. Yo toco antes de los chicos de Coroico, no sé quién está antes que yo, pero yo estoy antes que Coroico, así que hay que dejar ahí la vara arriba para que, bueno, bailen con mi amigo Mono ahí. ¡Qué hermoso! ¡Qué bien! Bueno, nos alegra, Lu, que estés. Te deseamos todos los éxitos y sí, por supuesto, antes de despedirte y deerte, hacer la invitación formal ya a todo el público que te esté escuchando para que vayan esta noche y se superprenda este festival del Día del Trabajador. Bueno, invitar a toda la gente esta noche. No se olviden, festejamos el Día del Trabajador en la vieja estación a partir de las 21 horas. Van a haber grupos Trevendolchaqueño para el vecino, Bruno Arias, los chicos de Diableros, los del Portesuelo, el grupo Quebracho y los chicos de Coroico y, bueno, nosotros, y Hugo Araya para todos ustedes. Así que, bueno, no se lo pierdan esta noche, los esperamos a las 21 horas. Acá tengo, perdón que te interrumpa, gracias. El Agus me ha mandado los horarios y todo como lo quiero. 21 y 30 horas, Quebracho, 22 y 20 horas, los del Portesuelo, 23 y 20 horas, Bruno Arias. A las 2 y 20 de la noche, Diableros, 1 y media, Chaqueño Palavecino, 3 y 20, Lu Araya y 4 y 20, Coroico. Así que ahí está la grilla, el orden y todo. Bueno, qué festejo. No, increíble. ¿Cuántos no van a volver? ¿Cuántos no van a volver? Sí, sí, sí. Ay, yo me levanto en la mano por acá. Bueno, hermoso y que sea maravilloso. Y qué buena manera, además, de festejar tu día también, Lu. Sí, totalmente. Bueno, si bien es lo que amamos hacer, como recién lo escuchaba Chaqueño, este es también nuestra labor en este momento, en el presente. Es gracias a esto que podemos vivir y poder nada, subsistir. Así que nada, siempre agradecida a la música y bueno, festejando este momento tan especial para toda la gente, para toda la gente trabajadora.